Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Espero que estén muy bien, felices y contentos Seguimos avanzando nuestra peregrinación cuaresmal De la mano de Dios Quiero hacer hincapié, no lo he hecho mucho En esta peregrinación de la mano de Dios ¿Por qué? Porque la oración nos pone en contacto directo con Dios Y hablamos a propósito del camino de la oración El camino de la oración es llegar a Dios, tocar a Dios Entrar en la intimidad con Dios y para eso nos ayuda La Santísima Trinidad, cada persona a su modo Y nos ayuda también la Virgen María Como ya hablamos, nos ayudan los santos, los grandes maestros Las espiritualidades, qué maravilla Estamos, espero, con mucho deseo de crecer en nuestra vida de oración Es necesaria la oración No es un ojalá, sería bonito, me encantaría Si no oramos, nuestra alma, nuestra vida cristiana se seca Nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios A propósito de esto, me viene a la mente que la vida cristiana Es sobre todo una relación personal con Dios No sé si ya les platiqué, creo que en alguna otra peregrinación les platiqué Lo que me pasó al inicio de mi vida religiosa Yo viví una vida cristiana de mi familia muy linda Muy hermosa, muy completa Mis padres eran muy ejemplares, tengo que decir Oraban mucho, iban a adoración La misa era intocable en mi casa todos los días No era difícil porque había una iglesia en cada calle Rosario en mi casa Mis padres iban a adoración también Se confesaban con frecuencia Iban a dirección espiritual Como les conté ayer A propósito de la tía Virgenita Pero la orientación en general De la vida cristiana de mi familia Era un poco de tipo moralista Es decir, haz esto, esto, esto y esto Y eres buen cristiano Y como buen cristiano no puedes hacer esto No puedes hacer esto, no puedes hacer esto Muy orientada a la vida moral Cuando llegamos al noviciado Cuando llegué al noviciado En el noviciado nos hablaban mucho De hacer todo por amor a Cristo Ofrécelo por amor a Cristo Esto por amor a Cristo Relación personal e íntima Real con Jesucristo Yo decía, santo Dios, ¿de qué me están hablando? Me parecía un poco cursi Esa espiritualidad de amor a Cristo Fíjense qué desastre Cuando la vida cristiana Es una relación personal e íntima con Cristo A través de la gracia, a través de la fe Es una relación Mi vida religiosa como cristiano Como bautizado Es una relación con Dios Una relación con Cristo Una relación con la iglesia Una relación que me dignifica Y que me hace mejor persona Y eventualmente me hace santo Y me lleva al cielo Entonces Es importante Subrayar esto Y por eso Peregrinación de la oración Recorriendo tierra santa De la mano de Dios Ojalá Que todo lo que vamos diciendo Sea un ayudarnos A entrar en contacto En diálogo íntimo Con Dios Ayer hablábamos En el contexto Del capítulo Sobre la vida de oración La vida de oración Ya dejamos La revelación Sobre la oración La tradición Y estamos ahora En la vida de oración Hablábamos De los diversos tipos de oración Oración vocal Meditación Y contemplación Bien Hoy tenemos que hablar De un tema necesario Absolutamente necesario Tenemos que ser muy realistas Y tenemos que poner Los pies sobre la tierra Tenemos que hablar De los obstáculos De la oración De la lucha En la vida de oración La vida de oración No necesariamente Tiene que ser fácil Nadie ha dicho nunca Que tiene que ser fácil Tampoco nadie ha dicho nunca Que tiene que ser bonita Nadie ha dicho nunca Nada de esto Y me encontré Aquí una parábola viviente Que por cierto Ya de recogerla Ya me espiné Como cinco veces Hoy no tenemos El super mapa tecnológico Tenemos una parábola viviente Que son unas ramas De este árbol Miren que árbol Tan precioso Verde Da unos frutitos Como pequeñas manzanitas Que se comen Se las comen Los animales Normalmente Pero debajo De esas hojas Tan lindas Tienen unas espinas Impresionantes Ya me espiné Recogiendo Esta rama No sé si se ven Las espinas Espero que se vean Que se distingan Un poco Si no las tomamos Luego De cerca Unas espinas Impresionantes Duras Como agujas Se clavan Y hacen muchísimo Muchísimo Mal Fíjense que hermoso Los evangelios Que nos presentan Todas las imágenes Explicaciones Parábolas Según la mentalidad Del tiempo De hace dos mil años Es decir De una cultura Muy sencilla Muy práctica Muy rural Muy primaria Nos hablan Frecuentemente Con imágenes Vegetales Agrícolas Y nos dice Que la semilla Puede caer En el camino Entre piedras Puede caer Entre las espinas Que la sofocan Y puede caer En tierra Buena Hoy Y mañana Al hablar De las dificultades De la lucha De la oración Y como hay que Luchar Tenemos que pensar En todas estas Imágenes agrícolas Hay que deshiervar Muchas veces El terreno Para que las plantas Buenas crezcan Si no las hierbas Malas Se comen El jugo Y los nutrientes De la tierra Y ahogan A la tierra A la planta buena Hay que podar Las plantas Lo dice Jesús En el capítulo 15 de San Juan La alegoría La alegoría De la vid Lo dice En muchas parábolas Entonces Hay que poner Los pies Sobre la tierra Volver a nuestra Vida rural Volver a las plantas Iremos mañana Dios mediante A una vid Para ver Como es la vid Y los armientos Y según eso Tratar de entender Lo que son Los obstáculos La lucha Y como debemos Luchar En la vida De oración Mis queridos Peregrinos Tenemos que hablar Del combate De la lucha De los obstáculos De las dificultades Y yo quiero Que seamos muy realistas Voy a hacer Una pequeña Introducción general Al tema Dice La sagrada escritura El libro de Job En el capítulo 7 Versículo 1 Que la vida Es una lucha Sobre la tierra Militia Est Vita Ominis Superterram Es una lucha Tenemos que luchar Tenemos que batallar Desde que El día que nacemos Hay que levantarnos Hay que caer Hay que superar Obstáculos Dificultades Tenemos que crecer Es como una carrera De obstáculos Lo dice La escritura Lo dice La experiencia Lo dice El día a día Tenemos que luchar Tenemos que superarnos Tenemos que vencer Dificultades Y problemas De diversa índole Por ejemplo Que pasen Unos Unos vehículos Que te distraen Pero no importa No importa Son amigos La oración Es un don De la gracia Y una respuesta Decidida Por nuestra parte Dice el catecismo Supone siempre Un esfuerzo Los grandes Orantes De la antigua Alianza Antes de Cristo Así como La madre De Dios Y los santos Con él Nos enseñan Que la oración Es un combate Contra Quién Contra Quién Combatimos En la oración El catecismo Del padre Ripalda Que aprendí De memoria A mis cinco Añitos Decía Cuáles son Los enemigos Del alma Los enemigos De mi vida Cristiana Los enemigos De mi oración Los enemigos De mi relación Con Dios Los enemigos Del alma Son el demonio El mundo Y la carne El demonio El mundo Y la carne El catecismo Lo dice Con otras palabras Contra Quién Es este combate Contra Nosotros mismos ¿Por qué? Porque Nosotros El espíritu Está pronto Pero la carne Es débil Hay una guerra Hay una guerra Civil Dentro de nosotros El espíritu Está pronto La carne Es débil Contra nosotros mismos Y contra las astucias Del tentador El demonio Que hace Todo lo posible Por separar Al hombre De la oración De la unión Con Dios Es decir De la vida De gracia El demonio Intenta Sabotear La gracia Ahí donde hay gracia Ahí entra El saboteador Ahí intenta Hacernos mal Ahí intenta Confundirnos Ahí intenta Dividirnos Es lo normal Y por eso Tenemos que luchar Se ora Como se vive Porque se vive Como se ora Fíjense que importante Nos está diciendo Aquí el catecismo Que la vida De oración Es la gasolina De la vida Cristiana Si no tengo gasolina No puedo ir muy lejos O simplemente No puedo ir A ningún lado Es el alimento De la vida Cristiana Es el alimento De nuestra vida Espiritual En definitiva Es el alimento De nuestra alma El que no quiere Actuar habitualmente Según el espíritu De Cristo Tampoco Podrá orar Habitualmente En su nombre ¿Por qué deja La gente De ir a misa? Porque vive en pecado Si vive en pecado ¿A qué va a misa? Entonces El combate Espiritual De la vida Nueva del cristiano Es inseparable Del combate De la oración La vida cristiana Es una lucha Es un combate Así es la vida Humana Y nosotros Tenemos que asumirlo Ahora yo quiero Ubicar Donde está El combate Fundamentalmente Donde está El combate Miren La oración La oración No depende No depende No depende de si Soy alto Bajo Gordo O flaco Guapo O feo Depende De mi alma Yo lo amo Yo lo estimo Yo lo comprendo Yo lo escucho Yo lo frecuento Entonces Entonces la relacionalidad De nuestras cosas De nuestras cosas De nuestras cosas De nuestras cosas Muy personales Entonces ¿Dónde se ubican Los obstáculos De la oración? Se ubican Precisamente En la parte espiritual Del ser humano Es verdad Que si tengo Un dolor de muelas No puedo orar Estoy distraído Me duele el estómago Tengo dolor de cabeza Estoy enfermo Tengo fiebre No puedo orar No es fácil Orar ¿Por qué? Porque el cuerpo Interviene Y afecta Mi alma Pero La vida De oración Es algo espiritual Como ya vimos En los tipos De oración Entonces En la parte espiritual Es donde está El combate Y la lucha Y ayer Ya mencioné Un poco Esto Cuando Cuando hablábamos De El lenguaje El lenguaje Que lleva La verdad El lenguaje Que es el sistema Operativo De mi alma Y que lleva Verdad O lleva mentira Fíjense Dios Es verdad Es la verdad La verdad Infinita En Dios No puede haber Error Ni mentira Ni hipocresía Ni falsedad Ni infidelidad Es contrario Es contrario A la naturaleza De Dios El demonio Es el padre De la mentira Entonces Como accede El mundo exterior Físico O psíquico Espiritual Como accede A mi Accede A través De los cinco sentidos Pero como verdad Y en la verdad A veces Hay mentira Hay medias Verdades Que son las peores Mentiras Entonces Los problemas Que nosotros Tenemos frecuentemente En la vida espiritual Y sobre todo En la vida de oración Tienen que ver Con la verdad O con la mentira Vamos a analizarlos Brevemente Hoy tenemos Un Tres parrafitos O parrafotes Pero Espero que entiendan Esto Verdad Y mentira O Dios O el padre De la mentira El demonio Dice así El número Dos mil setecientos Veintiséis En el combate De la oración Tenemos que hacer Frente nosotros Mismos Y en torno A nosotros A conceptos Erróneos Sobre la oración A mentiras Porque si yo Acepto E incorporo En mi vida Una mentira Me va a condicionar Me va A desdibujar La verdad Y después De una mentira Siguen actitudes Coherentes Con esa mentira Vamos a ver Hoy El El catecismo Nos menciona Casi doce Doce Obstáculos Para la oración Primero Unos ven en ella Una simple operación Psicológica Es decir Yo me pongo A pensar Me pongo a imaginar Tal 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 Pero todo queda Dentro de mí Es una cosa A nivel Psíquico Puramente Psíquico Una gran mentira Otros Otros Dicen que la oración Es un esfuerzo De concentración Para llegar A un vacío Mental Es decir Silencio 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 Haz unos gestos Ya está Ya recé Fui Entré Salí Me persiné Encendí dos velitas Pum Ya me salí Ya oré En el inconsciente De muchos cristianos Aquí es una mentira Inconsciente Que vamos aceptando A través de las culturas En el inconsciente De muchos cristianos Orar es una ocupación Incompatible Con todo lo que tienen que hacer Por lo tanto No tengo tiempo No ¿Cómo voy a ir a misa Si yo estoy ocupadísimo? Mucho menos orar Rezar el rosario Pero ni de chiste Tengo muchísimo Que hacer No sé si ya les conté La anécdota De una chica Española Que vino hace muchos años De peregrina Una chica muy linda Muy linda Y no Yo no voy a misa Yo no tengo tiempo Tengo muchísimas cosas Que hacer Y era una chica Que se cuidaba mucho Se veía Cuidadísima Arregladísima Le digo Oye ¿Cuánto tiempo dedicas Cada día A arreglarte A pintarte A peinarte? Ah padre Dos horas Ah pues mira Dedicas dos horas A tu cuerpo Y no tienes tiempo Para dedicarle A tu alma Tengo tantas cosas Que hacer Que no tengo tiempo Para orar Hay quienes Buscan a Dios Por medio de la oración Pero se desalientan Pronto Porque ignoran Que la oración Viene también Del Espíritu Santo Y no solamente De ellos Es decir Me esfuerzo Me esfuerzo Me esfuerzo Me esfuerzo Y no veo Muchos frutos Como si todo Dependiera De mí Ya mencionamos Cinco obstáculos De la oración Dice el número Dos mil Setecientos Veintisiete 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 También tenemos Que hacer frente A mentalidades Si no solamente Conceptos Sino también Mentalidades Mentalidades difusas Que hay entre la gente Creencias Que circulan Y que nos afectan Mucho Nos condicionan Nuestro modo De actuar En cuanto a la oración Las mentalidades De este mundo Aquí el enemigo Es el mundo Que dirán Los demás Que pensarán Escuché una vez Me dijeron Me enseñaron Leí En el mundo Hay mentalidades Y nos tenemos Que cuidar de ellas Fíjense que Jesús Aquí en Magdala Estamos al lado De Magdala Una vez Previno mucho A sus discípulos Y seguidores Cuidaos De la levadura De los fariseos Es decir Una cierta Mentalidad De los fariseos Que hace mal Que engaña Y que induce Al mal Por ejemplo Vamos a ver Cuáles son Estas mentalidades Lo verdadero Sería solo Aquello Que se puede verificar Por la razón Y la ciencia Es decir Yo no puedo Verificar Las cosas De Dios Por lo tanto No son verdad Son fantasías Las cosas De Dios Fantasías Es una mentalidad Muy extendida Sobre todo En ciertos ambientes Académicos Universitarios Segunda mentalidad Es valioso Aquello que produce Y que produce Rendimiento La oración La oración No produce Nada Por lo tanto Es inútil No vale la pena Perder el tiempo En ello Que suave Entonces Tampoco Valdría la pena Ir al cine Ni divertirse Ni escuchar Un concierto Ni hacer un paseo Por el campo Porque no producen Nada Una especie De pragmatismo Económico Que se nos ha metido Mucho Cuanto produce Mi tiempo Tengo que producir Algo Si no produce No vale nada Luego la oración Es inútil Pues es Improductiva El sensualismo Y el confort Adoptados como criterios De verdad De bien Y de belleza Y solo se deja Cautivar Por la gloria De Dios vivo Y verdadero El sensualismo Y el confort Me cuesta No vale la pena No me gusta Es árido Es difícil ¿Para qué voy a orar? Hay cosas Mucho más fáciles Y mucho más cómodas Por ejemplo Sentarme Tranquilamente A ver series Una detrás de otra Es muy bonito Es pasivo No me esfuerzo De nada Llena mi psicología Mi imaginación Me llena De muchas cosas No tengo que esforzarme Para nada Es mucho más difícil Sentarme a orar Hablar con Dios Que sentarme Plácidamente A ver una serie Un deporte O algo Y no digo Que esto sea malo Pero cada cosa Tiene su tiempo Y su lugar Se da otra mentalidad Según la cual La oración Es vista Como posibilidad De huir De este mundo Ah sí, sí Tú te pones a orar Porque estás evadiendo Los trabajos Y las responsabilidades Un poco La réplica Entre María Y Marta Señor Dile a mi hermana Que me ayude Yo estoy preparando Todo Y aquí mi hermanita Sentada a tus pies Era un modo De decirle a Jesús Señor A lo mejor tú también Me puedes ayudar No solo ella ¿Cuántas Martas Hay en este mundo Que critican A las Marías? No hace nada Claro Está en la iglesia Pero mira Es verdad Algunos pueden Tomar la oración Y la piedad Y la religión Como un escondrijo En vez de afrontar A veces Obligaciones Y deberes Para con la propia familia Para con los padres Para con la sociedad Para lo que sea Aquí me viene Ahora inmediatamente Un refrán Validísimo Primero está la obligación Y después Está la devoción Pero entre las obligaciones También está el rezar Rezar lo debido Rezar lo justo Rezar lo necesario Pues bien Queridos peregrinos Ya hablamos De nueve obstáculos Nueve obstáculos Unos son conceptos Equivocados Otras son mentalidades Criterios Que se van filtrando En la sociedad Y que nos van condicionando Quiero terminar Con el último párrafo 27-28 Por último En este combate Hay que hacer frente A lo que he sentido Como fracasos En la oración Es decir Llevo tiempo Intentando orar Y no lo logro O Le he pedido mucho A Dios Algo Y no me lo da No me lo da Estoy decepcionado Por no ser escuchado Según mi propia voluntad O el orgullo Herida de nuestro orgullo Que se endurece Nuestra indignidad De pecadores Soy tan pecador Tan pecador Que yo no puedo orar Yo no puedo confesarme Dios no me puede perdonar Ese es En el fondo El pecado Contra el Espíritu Santo Creer que Dios No puede conmigo La conclusión Es siempre la misma ¿Para qué orar? ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué molestar a Dios? ¿Para qué inquietarlo? Es necesario luchar Con humildad Confianza Y perseverancia Si se quieren vencer Estos obstáculos Fíjense El remedio A los obstáculos Contra la oración Humildad Confianza Y perseverancia Humildad Confianza Y perseverancia Quiero comentarles Y con esto termino Quiero comentarles Lo que dice San Agustín ¿Por qué Dios No escucha nuestras oraciones? ¿Por qué Dios No te ha escuchado? ¿Por qué Dios No ha respondido A tus oraciones? Dice San Agustín ¿Por qué Rezamos Mala Male O Mali Mala Male O Mali Son tres Palabras latinas Mala ¿Por qué Pedimos Cosas Malas O que no Nos convienen? En la oración Tenemos que Confiar Que Dios Me va a dar Lo que es un bien Para mí Si yo pido Algo que me va a hacer Mal Dios no me lo va a dar Porque me ama El niño Que está Neceándole a la mamá Que quiere comer algo Y que quiere comer algo Que quiere seguir Comiendo algo Y la mamá Sabe que le va a hacer Mal al niño Por amor No se lo da Y ahora el niño Que llore Patalea Que patalee No se lo puedo dar Porque le va a hacer mal Dios Sabe Lo que nos hace bien Lo que nos hace mal Entonces Pedimos Mala Cosas Malas Male Pedimos De un modo Equivocado Nuestra oración Está De modo Equivocado O lo hacemos mal Y por eso nos cansamos Nos disgustamos Nos aburrimos Nos desesperamos De un modo Equivocado Lo pedimos Mal O mali Somos malos Si yo no vivo Según el querer de Dios Si yo no vivo El evangelio Con qué derecho Le pido a Dios No digo que sea santo Por lo menos Que sea sincero Que sea sincero Si yo no soy sincero Delante de Dios Aunque sea un grande pecador Pero sincero Cómo Le puedo pedir Cosas a Dios Quiero terminar Con un ejemplo Que me pasaba mucho Cuando predicaba Yo retiros Y ejercicios Espirituales Últimamente Predico poco Y me duele Porque me encanta Predicar Cuando una persona Hace un retiro O unos ejercicios Espirituales Normalmente Tiene un momento De gracia De oración De encuentro con Dios Y el resultado Es que quiere ser Una persona mejor Quiero ser mejor Quiero luchar Quiero ser más santo Quiero ser más fervoroso Y a veces Hasta se propone Uno cosas De ahora en adelante Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y el demonio Que es bien canijo El demonio Padre de la mentira Frecuentemente A las personas Que deciden Ser mejores Que deciden Ser santas Que deciden Convertirse El demonio Les pone pruebas Y Dios Y Dios permite Que las ponga Para que Para que esa Decisión Se haga cada vez Más verdadera Y más sincera Que fácil es Prometer En un momento En que me siento feliz Todo maravilloso Que lindo Vuelo Vuelo No camino Sino vuelo Pero luego La vida La vida espiritual Mis propios Defectos La constancia El tiempo Nos hace Cansarnos Nos hace Desesperar Nos hace Desconfiar Entonces Después de un momento De gracia Después de una Conversión Después de un encuentro Profundo Con Dios A veces El demonio Nos lleva A lo que yo llamo La casa De los espejos Yo no sé Si todos ustedes Conocen Esa casa De los espejos Es un juego Que hay En muchos parques O había Cuando no había Telefonitos Cuando yo era niño Había casas De los espejos Es una casa Donde uno se mete Y hay unos espejos Largos Una serie De espejos En una habitación Y uno Se va viendo En esos espejos Y en un espejo Me veo Largo 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 Paso al siguiente Y me veo Gordo Paso al siguiente Y me veo Con unas piernitas Así Un cuerpote Gigante Paso al siguiente Y me veo Con la cabeza Larga Y el cuerpo Normal Son hechos Los espejos Para que uno Se refleje Y se deforme Se deforme La imagen ¿Qué pasa Pasa cuando una persona Quiere dar un paso Importante En su vida De oración Aparece el demonio Y me pone Una tentacióncilla Aunque sea banal Y caigo Y entonces El demonio Ah mira Tú que pretendes Ser santo Mira no puedes Con nada Ja 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 Y me quiere cortar Las piernas El demonio O me hace sentirme Tan santo Tan santo Que tomo Decisiones Imprudentes Regalo Veinte cosas Y luego me arrepiento Ay caray Lo que hice O Pienso que los demás Son unos inútiles Y yo soy un grande santo El demonio Padre de la mentira Nos va Haciendo Vernos A nosotros mismos De modo Deforme Aquí Lo que ayuda mucho Es la confesión O la dirección espiritual Que yo tenga alguien Con quien confrontarme Para que me ayude A poner los pies Sobre la tierra Para que me ayude A ver las cosas Con objetividad Para que me ayude A llamar las cosas Por su nombre El nombre verdadero No el nombre equivocado Que el demonio Probablemente Me quiere hacer Asumir Para castigarme Flagelarme Desanimarme Etcétera 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 Mis queridos peregrinos Ya no recojo las espinas Porque si no Me voy a espinar De nuevo Pero aquí tengo Las espinas En la vida De oración Hay que luchar La vida Es una lucha En todos sentidos Hay que crecer Es una conquista Cuando fuimos El año pasado Al Montesina Y al llegar Les dije Un refrán Que le escuché A mi primo Félix Hace muchísimos años Cuando subimos Una montaña Más vale Paso Que dure Atrote Que canse En la vida De oración Hay que caminar Consistentemente Cuando es bonito Cuando es difícil Cuando estoy cansado Cuando estoy descansado Cuando estoy enfermo Cuando estoy sano Cuando me siento En el cielo O cuando me siento Una porquería Más vale Paso Que dure Atrote Que canse Vamos a subir La cima De la oración La cima De la relación Con Dios La cima De la santidad Vamos a subir Al cielo Todos juntos Aprendiendo A orar Y venciendo Las dificultades De la oración Nos vemos mañana Que Dios les bendiga Vamos a ver Cómo vencer Las dificultades De la oración 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 Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Es que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditar Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando O cuando algo a ti te estaba lastimando Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño ¡Gracias por ver el video!